Señoras y señores de Blabla Show, hoy tengo el gusto de presentarles a Charlie Mario Coutimov Motivacional, que nos va a brindar una plática muy buena. Vamos a platicar un poquito qué se debe hacer para continuar la vida cotidiana después de pasar por un desastre natural como nos pasó hace poco en el terremoto del 19 de septiembre de 2017. Charlie, en primera mano, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Fer. Un gusto estar aquí y un gusto que abras este espacio para poder apoyar un poco a la gente, ¿no? ¿Es normal que este miedo, que este miedo siga en el aire? No, hombre, claro, por supuesto, es muy, muy normal. De hecho, hay terapias especiales para post-trauma de terremotos y de temblores. ¿Y cómo no va a ser normal si vas caminando por las calles y ves que hay edificios caídos, ves las rajaduras que hay en tus casas o te enteras de algún familiar o algún amigo que está en la calle y que no tiene dónde vivir? Claro que es normal tener miedo. Entonces, no nos tenemos que preocupar por eso. El miedo es normal. Tenemos que aprender a vivir con ese miedo y que ese miedo no nos paralice. Le tenemos miedo hoy a un temblor, a un terremoto, a que se caiga la casa, pero a veces con ese foco no nos damos cuenta y podemos chocar y tener un accidente en el carro. No podemos dejar de trabajar, dejar de querer, dejar de pasear porque todo se requiere volver a la normalidad y con el miedo normal, con el miedo regular. ¿Y cuáles son los problemas más frecuentes causados por un desastre natural? Los problemas psicológicos me refiero. Bueno, mucha gente no duerme, el insomnio es algo muy importante. Entre cualquier ruidito estamos alertas y queremos agarrar la maleta y salir a la calle y de repente porque nada más se movió porque un carro pasó fuerte por la calle, dolores de cabeza. ¿Qué tienes que decir a la gente para que de una vez salga de esta energía? Que solo se vive una vez, que por alguna razón nos generamos vivir esto porque mucha gente lo vivió y otros no tanto y que agarramos lo mejor de esta experiencia. Para mí lo mejor de esta experiencia ha sido la unión que ha generado entre los mexicanos, cómo se despertaron los millennials que eran tan juzgados en la sociedad y qué ejemplo nos dieron y mantener eso, mantener abierto el amor y abierta la colaboración y el estirar la mano que tanto miedo nos daba en México porque algo nos podían hacer, sigamos ofreciendo nuestro corazón, que es lo que nos va a llevar a ser un México fuerte, poderoso y una potencia en el mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ti Fer y gracias a todos. Y para todos que quieran seguir a Charly, las redes sociales de él va a estar pasando aquí abajo. Un gran saludo y que esto sirva para todos nosotros. Gracias.